Y ahora si muchachas, les traigo algo sabroso para bailar El yo-yo Yo tengo un yo-yo para jugar, porque no tengo en que entretener Yo tengo un yo-yo que se me estira, que se me encoque, lo vas a ver Si quieres niña, ven para acá, con él tus penas vas a olvidar Como se mueve, vaya y pa' acá, verás que fácil vas a aprender Yo tengo un yo-yo, mi vida, para practicar Te doy el yo-yo, mi negra, si quieres gozar Yo tengo un yo-yo, mi vida, para practicar Te doy el yo-yo, mi negra, si quieres gozar Si quieres niña, te regalo mi yo-yo, para que te diviertas, verás que vacilón Como se siente, se sufreme el cuerpo, se mueve las caderas, se alera el corazón Yo tengo un yo-yo, mi vida, para practicar Te doy el yo-yo, mi negra, si quieres gozar Yo tengo un yo-yo, mi vida, para practicar Te doy el yo-yo, mi negra, si quieres gozar Yo tengo un yo-yo para jugar, porque no tengo en qué entretener Yo tengo un yo-yo que se me estira, que se me encoque, lo vas a ver Si quieres niña, ven para acá, con él tus penas vas a olvidar Como se mueve, para allá y para acá, verás que fácil vas a aprender Yo tengo un yo-yo, mi vida, para practicar Te doy el yo-yo, mi negra, si quieres gozar Yo tengo un yo-yo, mi vida, para practicar Te doy el yo-yo, mi negra, si quieres gozar Si quieres niña, te regalo mi yo-yo, para que te diviertas, verás que vaciló Como se siente, se sufreme el cuerpo, se mueve las caderas, se alera el corazón Yo tengo un yo-yo, mi vida, para practicar Te doy el yo-yo, mi negra, si quieres gozar Yo tengo un yo-yo, mi vida, para practicar Te doy el yo-yo, mi negra, si quieres gozar Y que suene bonito, las blancas y las negras Rubias, primoneras, con manícolas Yo tengo un yo-yo, mi vida, para practicar Te doy el yo-yo, mi negra, si quieres gozar Yo tengo un yo-yo, mi vida, para practicar Te doy el yo-yo, mi negra, si quieres gozar